Aunque aclamada por la crítica, Roma quedó fuera de los premios del sindicato de actores S.A.G.D., los cuales celebrarán mañana su 25 va a edición, en Los Ángeles, California. Por otro lado, el musical A Star Is Born, nace una estrella. Domina con cuatro nominaciones. Por este remake de un filme de 1937, Bradley Cooper, que debutó como director, fue nominado como Mejor Actor, al igual que por Mejor Actriz Issa Meliot como Mejor Actor de Reparto. La película también fue nominada a Mejor Elenco, el mayor premio de la noche. Los premios S.A.G. celebran a los actores. La gente. Que vota son nuestros pares, miembros del sindicato, eso lo hace más especial, es tener la validación de la gente que trabaja contigo. Actriz Laverne Cox México en los Oscar. Conoce al guerrerense que triunfaría con Spider-Man la gente que vota. Son nuestros pares, miembros del sindicato, eso lo hace más especial, es tener la validación de la gente que trabaja contigo. La película de Spike Lee, El Infiltrado del Kakakalan, basada en una historia real de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan con ayuda de su compañero, recibió tres indicaciones, John David Washington como Mejor Actor, Adam River como Mejor Actor de Reparto, y Mejor Elenco. Otros filmes nominados para Mejor Reparto incluyen, Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, y las taquilleras Pantera Negra, y Locamente Millonarios, la comedia romántica con actores asiáticos. Miren, cuántas grandes actuaciones fueron ignoradas porque sus películas no fueron populares. descartar la categoría de película popular porque se nominarán películas populares, eso parece, reclamó en Twitter la editora del sitio especializado Awards Daily, porque Roma quedó excluida. En Roma, distribuida por Netflix, Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó en blanco y negro la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia, la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales. Interpretada por la debutante Yalicha Aparicio, y su madre, a la que su esposo está por dejar por otro amor. El trabajo de Aparicio, una maestra de 26 años, fue considerado una de las mejores actuaciones del año por el New York Times, Roma tenía pocas chances, con todo y lo talentoso del reparto, la actuación no fue particularmente llamativa y... es una película extranjera en blanco y negro. Aún así, es raro, ver a un candidato a los Oscar completamente. Excluido de los premios SAG, escribió la revista especializada Variety. ¿Qué es la revista especializada Variety?